For reals Modo YouTube Muy bien gente, bienvenidos a los Pain Challenges otra vez Ahora el ganador es Yusei Yugi Conocido como el Brochas Que nos pide Se va sufriendo, porque nunca ha jugado cosas buenas de Playstation 1 Así que hagamos ese dibujo Se va sufriendo Yo voy a estar sufriendo Y busqué sufriendo en Google Y me salió esta imagen muy graciosa Así que voy a usar esta imagen Nosotros somos normales La gente es la extraña Está bien A ver que hice Estaba leyendo una reseña De una proteína de suero de leche Y sale uno quejándose De que no puede consumir Por intolerante a la lactosa Y le puso pésima calificación Ah, eso suena tan gracioso Oh no, me salió una mejor referencia Sí, voy a usar esta Vamos a usar esta referencia Ok Va a estar así De que Viendo hacia abajo Con toda la tristeza Aquí está la mi oreja Mi boca Mi boca va a estar así De que Estoy sufriendo tanto Porque nunca jugué Juegos buenos en Playstation No tuve infancia Porque tuve un Nintendo 64 Fui tan miserable Yo creo que lo pienso Tuve una época muy interesante Con el Nintendo 64 Porque si llego a un punto Donde Dejé de jugarlo Porque pues no había No había juegos O sea, me gustó Para donde iba esa línea Pero Pero sí Me acuerdo que dejé De jugar juegos De Nintendo 64 Y me puse a jugar De que Super Nintendo Otra vez Estuvo interesante Esa época A ver, perdón Chat Este Me fui en un rant estúpido Ok Dicen Mientras este lugar Sea para los solitarios Y los desempleados Los alcohólicos Y los degenerados Es lo que importa Qué mal no jugaste Kingsfield Gran juego de Playstation 1 Muy mal, Sebas La uní Un amigo Que igual era intolerante Se puso a hacer Proteína De las lentejas Es que venden Proteína vegana En todo caso Hasta venden A base de carne O huevo En todo caso No sé Cómense un huevo Ya Después de Playstation Uno de From Puso de afuera Tremenda cagada Fíjense que me han dado Ganas de jugar El Kingsfield Me ha dado Mucha curiosidad Ese juego ¿Qué está pasando Con mis vecinos? ¿Se escucha eso? Mis vecinos Ando de que gritando No sé qué No sé qué traen ¿Qué es lo que estamos haciendo? No sé qué Oh no ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? o gameplay es injugable. Es un tech demo. No, 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 no. Por qué nunca jugué Juegos de Playstation 1 buenos ¿Qué es mi vida? Si solo supiera que son buenos juegos Me equivoqué en la hoja del día 26 Tengo que hacer esta hoja otra vez ¡No, Giovanni! Creo que me puse de que brazos de orangután Es el de que los brazos súper largos Ah, bueno, está bien Es la mano más fea que he hecho en toda mi vida Oh, no ¿Por qué? Vamos a poner que estoy de que hincado así De que Sufriendo ¿Por qué nunca jugué? Crash Bandicoot ¿Por qué nunca jugué? Este Que es otro juego de Play 1 ¿Por qué nunca jugué Spyro? Yo me quiero comprar la colección de Spyro La puse en mi wishlist Algún día voy a jugar Spyro Muchas cosas que nunca jugué Que Que quiero jugar Pon el codo peludo Para que esté Acorde Pero como que el codo peludo ¿Tengo el codo peludo? No tengo idea No sé No tengo idea Ah, para los brazos de orangután Así Ah, sí está bien Ah, sí está bien Va a jugar los Vigilante 8 Y Twisted Metal Sí, jugué Sí, jugué Twisted Metal Lo jugué En casa De un amigo Mi amigo Javi Tenía PlayStation Ahí jugábamos Twisted Metal También jugábamos James Bond The World is Not Enough Me encantaba ese Ese juego de James Bond Porque había de que Este, ¿cómo se llama? Había binoculares Para ver en la oscuridad Y esa cosa Se me hacía Lo más cool De todo el mundo Porque se veía Todo verde También jugamos Este ¿Qué más jugamos? Ah, jugamos El Pocket Fighter Y Puzzle Fighter Y este Un montón de Juegos de pelea Piratas Porque él tenía Su PlayStation Chipeado ¿Qué más? Ah, sí También jugamos El Tekken 1 En PlayStation Curseadísimo Sebas, grandes fans De James Bond Jr. Detective Sí ¿Qué iban a decir? Sebas, te equivocaste Los colores Se supone que te dibujas Gris Ya sé Les digo Estoy cansado hoy No sé qué estoy haciendo Estaba bien rara Esa época De Las caricaturas Me acuerdo Estaba James Bond Jr. Estaba este Estaba la caricatura Del Karate Kid Me acuerdo del intro Ese que era Karate Kid Y el señor Miyagi Golpeaba mexicanos En el intro Eso sí Me dio tanta risa Una caricatura De MC Hammer Ah, sí La caricatura De MC Hammer Era lavado de dinero Hammer 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 No, se me durmió la pierna No, se me durmió la pierna Ah, fuck Sabía que Sabía que iba a pasarme Ok Lo bueno es que no se me durmió tan feo Como la otra vez No, la otra vez de plano No No quería de qué vivir Estaba de que Ah, ya mátenme Lo del señor Miyagi Podría ser Canon Sí, estoy seguro Que si el señor Miyagi Estuviera vivo Y saldría en Cobra Kai Golpearía a mexicanos Nunca vi Cobra Kai Todo el mundo decía Que estaba súper buena Vale la pena verla No eres un especial Sobre Tupac Ahora que Ahora Y ahora la resolución De su muerte Nah No creo O sea Lo de Tupac No me hace enojar más Porque pues ahora sé que Notorious Big Lo mataron por ninguna razón Y así que Ay no Pues qué padre Lo mataron porque mataron a Tupac O sea Ni siquiera estuvo relacionado Con su muerte Golperé a Daniel Por sentar Pusilante El Scooby-Doo Y compañía No lo resolvió No Scooby-Doo ¿Por qué no resolviste El crimen? Ok Ok gente Les mentí Si se siente horrible En mi pierna Se siente horrible En mi pierna No Scooby-Doo Papá No No me hagan ponerles A Big Man Shack Que mugreo Con el Scooby-Doo Papá No dice eso No dice eso Dice Skibri Papá Ya dando Ay malditos reggaetoneros basura No aprecian el material fuente Es como el hacer eje No no la cosa suena Skrra Skibri Pum En el Tuk 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 Me encanta Big Man Shack Me encanta que nadie sabía que era un comediante Tanta gente se Ex Tanta gente se lo tomó en serio ese tipo Apenas saben leer y piden respeto Ok A ver siento que me perdí algo importante Del chat Si yo tu pierna voy a echarle agua La cobra La cobra que cae nunca la vi Cobra caja solo la valen la pena Si te gusta el mame Karate Kid El juego es tan chido Sebas que tiene buen intro Que Que buen intro tiene ese juego Hijo de Dragon Ball GT De Playstation X Ah no De Playstation 1 O sea Seres fan de Rick Ross Que está todo el mundo con la imagen Que está pateando Esa imagen la hicieron con ella ¿No? Se me dio mucha risa eso No diría que soy fan de Rick Ross Me gusta una canción de Rick Ross Porque En el En el trabajo en donde estaba Tenían de que bloqueado Varios videos de Youtube Y por alguna razón Había una canción de Rick Ross Que no estaba bloqueada Y pues la escuchaba mucho De ahí conocí a Rick Ross Luego Rick Ross se convirtió En un meme viviente Porque pues Pues nada más rapeaba sobre comida Bueno Sería ilegal hacer eso O casi una muerte segura Si ilegal no creo Porque Hay mucho Hay mucho este Cocodrilo diría O sea Si pueden llegar a ser plagas Los cocodrilos De hecho hay Hay tiempos en Florida donde Tienen que cazarlos Porque hay sobrepoblación De cocodrilos Bueno Aquí estoy en el piso Sufriendo Todo sad Todo triste Y Vamos a poner un Nintendo 64 Aquí Como en el 64 Era que Una cosa así No me acuerdo Lo que estaba diciendo Algo de cocodrilos Hay que onda Gatitos Estamos dibujando En paint Que los cocodrilos Son plagas Ah si Si es que En Florida A veces hay Que sobrepoblación De cocodrilos Y pues Los tienen que matar Entonces Creo que ahí Ahí si le darían Permiso a Rick Ross De Patear un cocodrilo La canción La canción que me gusta De Rick Ross Se llama Comfortable Como les decía Es la La única canción Que podía escuchar En mi trabajo Por alguna razón Porque Tenían de que Varios videos de YouTube Bloqueados No sé cómo Funcionaba eso Vamos a poner Que es el cartucho De Donkey Kong Dato curioso Yo nunca tuve Donkey Kong 64 Así que este dibujo No es Canon Para nada Pero nada más Por el hecho De que sea Un cartucho amarillo Saben que Saben que es Donkey Kong No entra en el Sebas Verso Así es No No entra No sé con lo que Es la portada Pero pues Vamos a ver Que tiene a Donkey Kong Ahí está Donkey Kong Todo mal dibujado Ahí está Su Su Corbata Perfecto Expandong No existe Donkey Kong En el 64 Claro que sí Yo voy a poner un control Entonces es el control Más feo que he dibujado En toda mi vida Se puede hacer mejor Creo que así está bien Creo que así Está bien Quizás no Pero algo Algo así No sé Shake 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 También es lo peor También es el peor control Así que no necesitas dibujarlo bien Ni me acuerdo Ni me acuerdo Como tenían los botones Me acuerdo que había De que uno verde Y uno azul Creo que aquí están De que las Flechas amarillas Y aquí estaba el pad Que Hasta el día No tengo idea Que Que juegos Utilizaban el pad Así también está El botón De start Ok Excelente Va a estar conectado Aquí Ok Excelente Pero necesitamos Más Más tristeza Necesitamos Poner las líneas Estas De la depresión La depresión Anime Cuando vean Un personaje Con estas líneas En el anime Saben que son Tristes Pero creo que Creo que así Está bien Creo que se ve La angustia El sufrimiento No Todavía no Hay que Hay que ponerle Lágrimas También Tengo que poner Lágrimas Aquí ¿Por qué? ¿Por qué no tuve Un Playstation? ¿Por qué? La tristeza Me sigue Un Domego 64 Es lo mejorcito No sé Yo disfruté Mucho Mi 64 Con el Con el Wave Race Y GoldenEye Y todos Esos juegos Juegos de Nintendo Juega mucho En el Mario 64 También en el Mario Kart Yo pensé que Esas líneas eran Porque estaba sometido A la gravedad A aumentada Cien veces También También El Diddy Kong Racing Y el Harris Moon Tony Hawk Pro Skater 1 Que Mucha gente va a decir Que Esa es la Peor versión Del Tony Hawk La del 64 Porque las canciones No duraban nada Pero estaba bien El Tony Hawk 64 Por el primer Tony Hawk Pro Skater Ni siquiera tenía Un buen soundtrack El 2 Era el que tenía El buen soundtrack Pero bueno Ya quedó esta cosa Vamos a ponerle El título Hubo Tony Hawk 64 2 No sé si estaban El 64 Yo lo tenía Para PC De hecho creo que Aquí tengo el disco No sé dónde lo dejé Pero Tenía el Tony Hawk Pro Skater 2 Para PC De hecho lo saqué Hace poco Porque lo quería jugar Para streamearlo Pero Aparentemente No lo puedo quitar De fullscreen Entonces No es posible Streamearlo También porque La resolución En la que está Ese juego No es una resolución Que se utiliza ahora No bueno Pensé que El tema De adolescente De amiga Decía Tony Hawk Creo que por eso Les altera La percepción De la realidad No tanto Por el aumento De la gravedad Algo así No sé No tengo idea Estoy cansado Ya no Tiene sentido Lo que estoy leyendo O estoy leyendo El chatoma Lo siento Pero bueno Pongamos el Título Se 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 Sufriendo Porque Porque Nunca Ha Jugado Eh, no me gustó como quedó esa jota Ahí está Jugado Cosas Vamos a ponerla aquí, bueno Cosas buenas D PS1 One Ahí está Perfecto, recuerda darle like, comentar y suscribirse a los Paint Challenges para más dibujos ridículos Y pueden venir aquí a twitch.tv diagonal editor Sebas para pedir su propio Paint Challenge Solo tienen que ganarle a todas las personas del chat Y juntar puntos, algo así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!